Vamos a comenzar, buenas noches, y quiero agradecer a Francisco, después de muchos, muchos esperan su presencia en la galería, aunque ya habíamos tenido obras de él. Y como todos mis encuentros, yo siempre exploro en las ciudades y oigo a muchas personas y muchas ideas, y así es como me encuentro con los creadores. Y en un momento, yo ando vagando en Guadalajara, tenía un tiempo libre, me voy al Museo Anguiano, y había una especie de colectiva en un homenaje a no sé qué, a un aniversario con los pintores abstractos de Jalisco. Y bueno, pues iba viendo uno, otro, otro, había muchas cosas que no venían al caso. Pero en el gran final, había un círculo oscuro, negro, es más, yo lo vi, y era así como un black hole, una especie de hoyo negro, que me jaló y me jaló hasta que lo acerqué, y era un círculo trabajado con grafito, ¿te acuerdas? Entonces, yo, ¿quién es esto? ¿Quién hizo esto? O sea, era realmente punto y aparte no había nada que ver con lo demás. Entonces, al rato pasa Carlos Vargas Pons por mí, vamos a comer, después me iba a llevar al aeropuerto, y le pregunto y me dice, yo lo conozco, le digo, ¿dónde puedo conseguir a este hombre? Yo lo conozco, vamos a hablarle, y rumbo al aeropuerto pude ir a visitar a Francisco, con presión y todo, pero donde abrí la puerta, pues ya me di cuenta de la dimensión, y del ambiente, y de su mujer, y de todo lo que existía ahí, y su obra. Cuando me saca las obras, pues realmente, no lo podía creer. No hablamos de técnicas, ni de procesos, ni de realizaciones, ni de tiempos, ni de nada. Nada más cuando hacemos algo juntos. Y a mí en el orden, yo soy particularmente desordenado, pero creo que el desorden tiene a su vez un orden, o sea, el orden del caos, o sea, el caos también tiene una alta precisión. Pero cuando me enfrento a estas cuadraturas, realmente me empiezo como a alterar, ¿verdad? Y con el caso de Francisco, este orden me pacificaba, me daba chanza de, más que de interrogarlo, de contemplarlo, ¿verdad? Anoche me vine solo a las once de la noche a ver la obra, y me quedé hasta la una, contemplando. Y contemplar es como una especie de oración, porque dejas de pensar, nada más estás observando. Pero yo le dije a Francisco, no sé si te gustó como colgué la obra, pero me emocionó mucho percibir de nuevo ese misterio que las grandes obras de la historia tienen y que siguen teniendo, y que se le puede llamar lo sagrado. Es una representación de lo sagrado. Y después empecé a pensar en el arte del Islam y todo lo que representan. Cuando estuve en Estambul, ahorita me estaba platicando Francisco, que estuvo en Turquía, yo me acuerdo de las mezquitas, cuando fui a la mezquita Azul, realmente, no entiendes, pero estás frente a algo que te hace hincarte realmente. O sea, la presencia esta es así, las dimensiones, los brillos, los grafismos, la geometría. Me acuerdo que hay un gran círculo en una de ellas donde está un grafismo, porque ellos no pueden mencionar el nombre de Dios, lo representan con una gráfica. No tenemos los hombres la capacidad para decir la grandeza de Dios en una palabra. Y por otro lado, esta base, que es el principio de todas las cosas, esta geometría casi perfecta, en donde quieras o no te rindes cuando estás frente a ella. Entonces, Francisco es un arquitecto de formación, nace en el 58, se educa en la Universidad Nacional Autónoma en México como arquitecto, después dirige restauraciones en el Centro Histórico, en el 89 emigra a Europa y del 93 al 98 estudia en Berna, en Suiza, conocimiento y aplicación de materiales en volumen, escultura y técnicas de grabado. Y asiste varios años al estudio de grabado de Úrsula Yacov. Paralelamente participa como pintor en numerosas exposiciones, colectivas y biennales, concursos en Suiza, en España, en Bélgica, Italia, México, Francia, Austria, Rumania, Eslova, Eslovenia, en la República Checa, en Estados Unidos y Ecuador, entre lo que se destaca. Hace poco supe que estuvo en presencia, he estado en la Bienal de Venecia presentando algunas cosas y ahorita platicaba que tienen otra vez esta condición de presentar un proyecto nuevo. Y su trayectoria, bueno, pues es muy amplia. Y no quisiera platicar más porque a veces hacemos una entrevista medio informal, porque ahorita lo escuché. Y sí me gustaría que nos hablara, aunque a veces es difícil repetir lo que ya dijiste, pero creo que lo puedas hacer. Y también en un momento vamos a leer algo que Mara, sin tener mucho en el antecedente de lo que era él como persona y como creador, le inspira a veces, le inspira algo y empieza a escribir. Y curiosamente los artistas se sienten muy bien, porque está fuera de la institución, de la crítica, etcétera, o de la descriptiva también muy gastada. Mara encuentra un paralelo y empieza a hablar, y habla de esta cercanía también con esto que yo decía de lo sagrado. En fin, Mara quiere leer lo tuyo y después seguimos y ya le dejamos el espacio. Bueno, hola, buenas noches. Qué bueno que están aquí. Yo sé que es una obra difícil, porque es sumamente elegante y la elegancia, creo que muchas veces pasa desapercibida, pero es lo que más... ya si lo ves, te cautiva. Y creo que así me pasó con la obra de Francisco. Al principio sí me destanté. Ni modo, Francisco. Por los grises. Pero poco a poco vas resolviendo que no es un solo tono, sino estas como tonalidades perfectas, armoniosas, herméticas también, etcétera. ¿Verdad? Sí, porque luego ya les he dicho. Bueno, voy a empezar nada más con un... Yo quiero empezar con un epígrafe que puse de Carl Jung, el psicoanalista. Bueno, que fue el preferido de alumno de Singham Freud. Y dice, el hombre no está completo si vive en el mundo de la verdad estadística. Debe vivir en el mundo de su verdad biológica. Estos son sus valores específicos que nos hacen individuos. Y esto se fundamenta en los procesos creativos de la personalidad. El problema es que ahora creemos que podemos hacer y vivir sin mitos, sin historia. Eso es una enfermedad y es absolutamente anormal. Y creo que viene el caso porque, pues, obviamente, toda la obra de Francisco se fue desde principios de historia del Islam. Bueno, titulé mi texto como la exposición misma, que se llama Testimonios de Ruta. Mi casa es de color gris, que representa el tono. Por principio, el gris es el centro de todo. Se encuentra entre la transición del blanco y del negro y el producto de la mezcla de ambos. Es una fusión de alegrías, penas, del bien y del mal. Es friandad metálica, brillantez, lujo y elegancia. En la obra de Francisco Morales se dibujan rutas altas que ya se escribieron y que de alguna forma trazaron el corazón del artista. Parafraseando a Octavio Paz, es echar raíces. En el trazo de Morales son las raíces las que van elaborando estructuras, montañas, volcanes, líneas insensatas, fórmulas, pedazos del alma. No son caminos precisamente, más bien terminaciones de mandalas de acero y no de arena. Son mantras, caligrafías que se imprimen como tatuajes que dictan la importancia de poner un primer grano o que las grandes transformaciones comienzan de un instante a otro, como la concepción de un niño en el vientre de su madre. ¿Qué sigue después de la aparente simplicidad de las figuras como los rombos, hexágonos, estrellas o flores? Es hablar en paralelo a la vida de uno. Construcciones ilimitadas, infinitas y muy amadas. Como si el todo fueran olas de mar, a veces calmas, otras en furia. El final el choque contra las rocas que las ayuda a regresar a su origen. ¿Quién sabe dónde comienza el mar y dónde termina? Así veo yo las intervenciones de Francisco. Dibujos que como olas de mar van, vienen, nunca terminan, se transforman al final del canto. Mi casa es de color gris. No tiene forma de pirámide ni tampoco de estrella, pero tomó dos años terminarla. No sé cuánto tiempo de vida estaré habitándola, pero no me angustia pensarlo. Lo importante son los testimonios de ruta que uno construye. Es el legado que uno deja. A eso venimos. A vivir. A dibujar nuestra propia existencia y quizás así, alcanzar a ser un grano de arena para la eternidad. Gracias. Gracias. Mira, yo estoy entre dos frentes. Uno es el artista, otro es el público y otro mi proximidad familiar. Y la he dejado que esté haciendo este ejercicio, porque desde finales del siglo XIX aparece la mejor manera de expresar lo que una obra es, es crear. La obra plástica que está ahí es intraducible, está dicha en sus medios, por eso religió el artista. Cuando entra la palabra, maltrata de alguna manera lo que ya está dicho. Pero la poesía y la metáfora y la creación paralela salva. Eso, una obra de esta nos inspira a crear algo, o nos inspira a crear algo paralelo al sentir de lo que está expresado. Entonces, por ahí va este asunto y yo creo que hay que rescatar mucho esta condición, porque las descripciones y estos mareos para explicar una obra de arte a veces lo que hacen es maltratarla o desaparecerla. Francisco, platícanos, yo ahorita estaba oyendo, bueno, tú empiezas por tu formación o cómo llegas a esto, y por otro lado, sobre esta exposición en particular. Bueno, primero les quiero agradecer enormemente la atención y agradecer las palabras tanto de Amemo como de Mara, me siento súper alargado y de alguna manera cohibido, porque es enorme lo que dicen de mi trabajo y se los agradezco de verdad, con sinceridad, enormemente. Yo a lo largo del tiempo, mi formación de arquitecto ahora se evidencia muchísimo más que nunca, porque había, y yo creo que sigue existiendo como un cliché, una vez que se es artista plástico, yo tuve una alergia tremenda hacia mi condición de arquitecto, que era una verdadera pena, una rebeldía hacia mi percepción de las cosas como arquitecto. Hoy, cuando menos eso creo, o eso espero, que la arquitectura para mí es una herramienta indispensable, y además me aporta a mí una inteligencia espacial, no necesariamente que sea inteligente, pero digo una percepción espacial mayor que cuando René daba algo de esto. Yo, durante mucho tiempo, como decía Memo, yo me formé como arquitecto, se oye muy rimbombante mi trayectoria, pero realmente en el centro histórico yo estuve varios años, yo estuve más en calidad de testigo, porque era nada más encargado de obra, pero en aquel entonces no había el arquicad, ni había nada de los instrumentos de hoy, entonces todas las perspectivas y las presentaciones de las calles para ver cómo iban a quedar las fachadas que las hacía yo a mano alzada, que era un ejercicio súper bonito. Después sí estudié artes plásticas, y empecé a desarrollarme como artista plástico, y estuve mucho tiempo inmerso en este lenguaje, que para mí sigue siendo un lenguaje maravilloso del gestual. El lenguaje del gesto es muy interesante, y tenemos grandes exponentes del arte gestual en el mundo. Es como darle voluntad propia al pulso y separarse del raciocinio. Por ejemplo, tenemos, para ejemplificar mejor lo que estoy diciendo, Bryce Marden, por ejemplo, es un artista que se sube en escaleras de 4 o 5 metros, en escaleras de tijera, hace grandes extensiones de bambú, y ahí amarra el pincel, y desde arriba pinta. Entonces, este nerviosismo con el pincel y esas cosas da una apariencia hermosa. Esta escritura rarísima parece como una escritura oriental extraordinariamente estética, y si uno tratara de imitar esos trazos, bajar la pieza y imitar esos trazos sería una cosa complejísima. Bueno, en este periodo gestual, yo me empecé a interesar muchísimo por las superficies monocromáticas y más atmosféricas. Después, para no alargarme mucho, empecé a ver en patrones geométricos como una posibilidad, no la geometría como un elemento necesario de composición, sino como una herramienta conceptual. Voy a tratar de explicarme. Por ejemplo, las piezas, algunas de las que vemos aquí, se originaron en base a los paneles, fue una serie que se llamó paneles británicos, esto estaba basado en las telas escocesas. Entonces, las telas escocesas, no tengo un conocimiento profundo, pero es interesante porque, de acuerdo a la combinación de colores y el tejido, la dinámica de las retículas, era para identificar las castas. Entonces, yo tomé este pretexto de las telas escocesas para convertirlas como un lenguaje un poquitito más urbano. Esas piezas son fragmentos de telas escocesas extruidas, por ejemplo, la pieza de la derecha corresponde al negativo de la pieza de la izquierda. Si nosotros insertáramos esta pieza en la otra, nos correspondería. Me interesó muchísimo también esta cuestión de los negativos y los positivos, el trabajar con los vacíos. Después empecé, durante muchos años, llevo alrededor de 10 años trabajando con grafito, y el grafito es una historia interesante porque el grafito, los primeros lápices que se metieron la mina en la madera en el mundo, es de una empresa austriaca que se llama Coinor, que seguramente tú sabes, todavía existe, era para los rapidógrafos. Y Coinor en antiguo persa quiere decir montaña de luz. Estos cuates, los austriacos, cuando llegaron a los bancos de grafito de Irlanda, vieron este material negro que emanaba la luz, que se me hace una cosa así poética, muy bonita. Además, el grafito con un poquito más de presión y más temperatura hubiera sido la base del diamante, que por cierto, el diamante más grande del mundo, que le pertenece al imperio británico, se llama Coinor. Y bueno, eso nada más es un accesorio para explicar un poquitito la cuestión del grafito, que eso lo supo mucho después, ojalá lo hubiera salido antes, pero el grafito tiene esta particularidad, que es un material que tiene una interacción interesantísima con la luz, prácticamente no hay ningún color que nos haga esa reflexión de la luz que es el grafito. Entonces, yo empecé insistentemente a hacer grandes placas, primero grandes placas de grafito, nada más grafito, piezas de dos, de tres metros completamente negras, que no son negras porque estas placas, al interactuar con la luz se hacen unos colores extraños, mentalizados muy extraños, muy poéticos, muy interesantes. Después empecé a hacer como ejercicios, hay una exposición que para mí fue como un par de aguas que se llamó Mantos Eólicos, y yo tuve como la idea de tener como si pasara una nube o una ráfaga de viento y yo con una cubeta de grafito le hubiera echado a esa ráfaga de viento en ese momento y le hubiera dado cuerpo al viento y después lo registraba yo como una topografía de las nubes, lo registraba yo en grandes formatos solamente en grafito. Entonces, con lápices muy duros, solamente grafito sobre superficies de madera, todos los lápices duros en su recorrido se hacen un surco, entonces ese surco potencializaba el efecto de la luz en este surco al hacer los trazos perpendiculares a la luz. Y de ahí hice muchas cosas, sigo haciendo cosas en grafito, es una técnica que sí puedo juzgar de alguna manera personal, muy demandante, muy física, tan en desuso que está la cuestión de hacer cosas que te lleven mucho tiempo, pero no encontró la fórmula, hacerlas en 10 minutos. Son muy demandantes en lo físico también, pero bueno, te compensa el resultado cuando menos a mí. Yo he buscado durante todos estos años tratar de tener como un discurso, no maltratar las piezas como decía Memo, sino tener un discurso que fuera congruente con las piezas. Lo que estamos viendo ahora son dos partes, esto de los paneles británicos que les decía de las retículas estas basadas en las telas escocesas, y ahora la transición en la sala de allá, hice unas piezas en crayola de cera, me he encargado en los últimos años de hacer cosas con instrumentos muy primitivos, hoy que tenemos tanto acceso a tecnologías y demás, que no estoy de ninguna manera en contra de ello, te regresas a un instrumento y lo resignificas, hacer cosas con crayola de cera, pues sí tiene su mérito de alguna manera. Entonces, estas apuraciones de la crayola de cera son muy interesantes en la cuestión visual, y yo estuve haciendo como un ejercicio de, no sé, los últimos a lo mejor 10 años, probablemente más, grandes artistas de todo el mundo han traducido su obra pictórica en textil. Entonces, yo hice aquí un poquitito la cuestión a la inversa, ¿no? Hacer textiles, hacer una obra pictórica, pero respetando la sencillez, entrecomillada, de los textiles. Entonces, lo que vemos ahí, que es una serie que se llama Defensor de Oficio, es la transición a lo que se llama hoy Testimonios de Ruta, y se llama Testimonios de Ruta justamente por eso. Sí hay, de verdad, no es inventado una congruencia de lenguaje, desde las piezas de grafito hasta lo que estoy haciendo hoy. Me basé ahora, una vez más, tomando la geometría como pretexto, en los diseños islámicos. Los diseños islámicos son, por demás, interesantes. Y además, el diseño islámico tiene una particularidad, viene de influencias muy importantes, de influencias del Imperio Romano, de los persas, y ellos fueron muy inteligentes porque llegaron, no se impusieron, tomaron las técnicas ancestrales de los mosaicos y demás, ellos las tomaron tal cual, y lo único que hicieron fue resignificar, reacomodar los lenguajes. Me explico, en el Bizancio, por ejemplo, los motivos eran muy figurativos, y ellos, al principio, así fue, empezaron a tomar elementos figurativos, y después fueron depurando hasta llegar a la completa abstracción en geométrica, y ellos tienen una frase hermosa que dice que, Curzi a lo mejor, que Dios, que la geometría no es otra cosa más que una red en la que Dios tejió el universo, que se me hace padre, porque además si vemos todo el principio, de todo lo que vemos a nuestro alrededor, es geométrico. Si nosotros, por ejemplo, una de esas piezas de cera, de crayola de cera, hiciéramos el ejercicio de meter un microscopio, e irnos hasta lo último de una de esas fibras de la crayola de cera, a lo mejor nos aparecería un patrón similar a lo que tenemos de los diseños prehispánicos, islámicos, que están en la otra sala. Entonces, yo quise, me ha dado, los últimos tres o cuatro años, he manejado un concepto que se me hace interesante, ojalá que ustedes también, hay una estética del deterioro. La estética del deterioro, me refiero, por ejemplo, a los muros que están a la intemperie, que están patinados por la humedad, etcétera, etcétera, eso es a lo que yo me refiero, con estética de la rudeza y con estética del deterioro. Yo tenía, al principio, los patrones, estos geométricos tan sofisticados, porque eran realizados con modelos matemáticos y demás, los diseños islámicos. Entonces, yo hacía los tendidos del trazo geométrico, y era tan perfecto que a mí me causó cierta irritación. Entonces, con veladuras, base agua, los cubría, después los pulo y rescato un fragmento del patrón, que está en el fondo. Y hago ese ejercicio seis, siete, ocho veces para darles como un carácter pétreo, y como un carácter justamente de eso que les comentaba de la estética del deterioro. Entonces, pues eso es, todo esto de verbalizar las ideas, yo creo que es un ejercicio interesante para justificar nuestro propio quehacer, independientemente de lo que hagamos cada uno de nosotros. Yo creo que, bueno, para mí me sirve muchísimo, después de meterme en unas cosas de esas de las crayolas de serie y demás, a mí sí necesito una justificación muy valiosa para mantenerme en las piezas, ¿no? Entonces, pues ojalá que les haya sido más o menos ilustrativo lo que les platico, y estoy súper agradecido de su atención. Todavía no acabes, Francisco. ¿Ya te estás desplazando? Sí, ya. Si no, es por el momento y me espera. No, este, mira, yo siempre, este domingo pasado murió Oliver Sacks, que fue un tipo que fue casi el iniciador de las neurociencias. O sea, ver toda esta dificultad de muchas gentes que estaban atrapadas en dificultades en motoras o físicas o mentales. Y él descubrió que eran químicas cerebrales las que estaban fallidas. Él empieza a jugar con las dopaminas y la serotonina, todo lo que eran los neurotransmisores. Hay una película muy conmovedora sobre sus principios que llama Awakenings, o sea, el despertares, o sea, esta gente que estaba vegetal, inmóvil, y de repente volvían a la vida con este estímulo de esa química cerebral que representaban las neurotransmisores. Entonces, siempre es así, o sea, yo, cuando empezamos a recibir imágenes, primero, tu obra es intraducible en una imagen, o la amplías demasiado para ver el detalle, o la focas en nivel, pero desaparece esta realidad. Y hubo una especie como de alarma siempre que estamos frente a algo que nos va a enseñar, o superar, o aportar. Y hay como una defensa, ¿me entiendes? Porque también nos sentimos responsables de que tu obra sea aceptada, reconocida, o evaluada en su dimensión. Y toda esta condición toma mucho tiempo. O sea, aquí pasa muy frecuentemente que cuando la obra llega, casi el público está ausente o muy distante. Pasan dos, tres años, y la gente empieza a demandar la obra de esos tres años anteriores, y la nueva siempre está a una distancia. O sea, toma mucho tiempo en que la persona o el público acepte o se deje estar frente a la obra. Y la otra cuestión es tu preparación. O sea, México es un campo en la cuestión de la plástica muy abandonado, de pocos recursos, y la mayoría de los artistas, pues, básicamente por su nacimiento, su talento, su sensibilidad, llegan sin tener una preparación, sino es un autodidactismo el que los lleva y que además, de alguna manera, los hace singular y sucede. Pero cuando se combinan las dos cosas, como en el caso tuyo, estamos en una línea muy particular del artista. Yo tengo 40 años en esto, me he topado con gentes felgueres, felgueres, en algún sentido, es el más racional, el más lógico, en sus propuestas, en sus planteamientos. Cuando Harvard lo invita a hacer aquel proyecto del plano múltiple, pues, trabaja con el matemático mayor de Harvard, se lo ponen a la disposición porque era el que tenía acceso a las computadoras más avanzadas, para hacer un proyecto que se había imaginado felgueres. O sea, felgueres dialogaba, de alguna manera, con el científico, con el matemático, en fin. Pero son muy escasos, o sea. Y por otro lado, amedrentan, o sea, de alguna manera, como que nos asusta la matemática. Me acuerdo que Mara hace poco me decía, papá, pasaba todas las clases y todo. La cambiamos de muchas escuelas y fue progresando y aprobando, pero matemática nunca se le dio. O sea, era, es como el terror, ¿me entiendes? La matemática. Y yo creo que para todos, ¿me entiendes? Está. Y yo creo que son las maneras en las que nos quieren demostrar estas ecuaciones, las que fallan, porque hay juegos que están casi lúdicos, que nos expresan lo mismo, ¿me entiendes? Mara, cuando fue al Montessori, pues ahí encontró el espacio para aprobar. Entonces, yo ahora que oía que estuviste muchos años, más de una década en Suiza, yo tuve una experiencia, vino un día la directora del Museo de Lausanne con su asistente, y yo las atendí tres días si estuvieron en mi casa de Villa de García. Y antes de comer, le dije, vamos a la huerta, y era la época en que estaban las granadas y los higos y todo esto. Entonces, estaban los higos maduros y empecé a cortarlos y a darles de los higos. Y empezaron a llorar las dos. Nunca pensamos en nuestras vidas que íbamos a comer un fruto del árbol para ir a hacer algo inédito. Y yo les decía, el higo se come fresco, en la mañana se arranca del árbol y ahí te lo come. O sea, como los nísperos, los nísperos los comes y tiras ahí la semilla, no los llevas a un refrigerador o whatever. Entonces, empezaron a tener como una experiencia vital fuera de todo. Y después, en lugar de comer a las dos, comíamos a las tres, tres y media, en lugar de quince. Ellas traían todo, pues como una relojería suiza, todo perfectamente programado. Tenían que regresar aquí a las cinco de la tarde. Y yo, pues los tiempos los movía a como lo estaba pidiendo el ambiente. y un día me dicen, en el momento me dicen, Memo, ¿cómo pueden vivir ustedes así? O sea, que no saben qué va a pasar en el siguiente momento. Realmente me sentí muy primitivo. Porque realmente nunca he sabido qué va a pasar en el siguiente momento. Nunca en mi vida. ¿No? 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 Entonces, entonces, para nosotros es inconcebible. ¿No? Y le digo, bueno, ¿ustedes de qué manera viven? De que una relojería perfecta. Y dice, bueno, ¿cuántos seguros tienes? Y yo, ¿de qué me estás hablando? No tengo ni tierra en el cementerio. Mara, fue un diálogo que, si hay otros mundos realmente, y no sé si peores o mejores, pero me dice, le digo, bueno, tengo seguros para el carro. Obligado. Tengo seguros médicos. Y se acabó. Y me dice, y el incendio, y la casa, y el robo. No. Y si quieren robar, que se robe todo lo que quieran. Y le digo, ¿ustedes tienen seguros? Una tenía 42 y la otra 58. Seguros. Seguros con esto, con el otro. Tenían seguros contra la llegada tarde o demorada o anticipada del tren, Mara. Si llegaba a tres minutos, les defasaba su control. Pero eso los hacía sentirse como que ya estaban protegidos, les daba seguridad. Es algo inadmisible. Digo, totalmente, son dos mundos totalmente opuestos. Y de repente, sé que Francisco vivió esta relojería suiza. Como mexicano, que se aprende, o que se... ¿Cómo podemos hacer esta suma? ¿Me entiendes? De esta... Ahorita decía, la caligrafía, la escritura automática, este registro que queda casi instintivo en nuestros rasgos. Y por otro lado, la precisión, ¿me entiendes? ¿Cómo se pueden sumar, ¿me entiendes? Porque a veces, bueno, aquí éramos dos opuestos, Suiza y Villa de García. Por otro lado, lloraron. Digo, el comercio un higo fue para ellas como el evento de su vida, ¿me entiendes? Y nosotros cada temporada lo hacemos, ¿verdad? Es... El arte, yo creo que... que nos ayuda mucho a... no a la aceptación, sino... esto que llamaba yo de la contemplación, dejar de racionalizar las cosas y simplemente dejarte, no sé, como percibir lo que estás observando con estos espacios del inconsciente o de los símbolos, los arquitectos, tenemos ahí todo un registro. Cuando yo veía lo del Islam, ahora en la mañana me levanté por causa de Francisco, viendo programas sobre estos patrones y diseños del Islam y realmente parten de un círculo y va... Es una cosa maravillosa, o sea, realmente... Y que también la traemos en la sangre, los españoles traemos mucho del mundo árabe y de la cultura está ahí registrada, nada más que no la concientizamos o que está bloqueada. Al ver algo es donde se despierta nuestro empate, nuestra identificación con el símbolo o el arquetipo que está expresado. Yo creo que así es tu obra, o sea, no hay una explicación, sin embargo, aparentemente en esta rigurosa concepción está algo que nos está hablando más allá, ¿me entiendes? En fin, por eso el arte es el arte, sino si lo determináramos, si lo concluyéramos, pues dejaría de ser lo que es. Muchas gracias. Gracias. Pocas veces tenemos, a mí me gustaría, cuando Francisco está en nuestro ambiente, como que quisiéramos oírlo y tenerlo como el gran maestro, ¿qué opinas de esto? ¿Qué ha pasado con tu vida? O sea, sí, pero sé que su trabajo lo consume totalmente. Cuando yo vi las primeras obras dije, realmente, me acuerdo cuando vi el Cordero Místico en Bélgica, que decía el Papa, esto no fue hecho por humanos, es una obra del cielo caída en la tierra. Cuando vi sus primeras obras, me imaginé, esto no es posible, que alguien lo pueda realizar, o sea, esto no es, simplemente no es concebible. Y pues ahí estaba el autor al lado y eran obras y vidas completas entregadas al asunto. Pero bueno, que disfruten la exposición y cualquier cosa, pues, o si quieren hacer alguna pregunta a Francisco. A ver. Y esto está ahora así muy, muy de frente, Francisco, y todo lo que han hablado de la matemática y la parte árabe, ¿no?, de las estructuras árabes que tienen sensibilidad, ¿no? O sea, no es solo matemático, se van tejiendo una con otra, así, eso es lo que sientes tú cuando haces tu obra, esa mezcla de la perfección matemática del arquitecto y las luces, las sombras, eso es no solo matemático. La sensualidad. Sí. Ahora, sí, sí, de alguna manera, yo lo que les platicaba, a lo mejor es un poquito más simple que eso, yo hago los trazos, como yo fui un arquitecto de mano alzada todo el tiempo, entonces yo hago los trazos primero del patrón geométrico y una vez después del patrón geométrico empiezo a decodificar, ¿no?, percibes el patrón, lo decodificas y luego lo traduces. Ahora, por ejemplo, en las piezas de la otra sala les platicaba que a mí lo que me irrita es la perfección, entonces el patrón geométrico lo lastima de alguna manera, ¿no?, para quitarle esa rigidez y a lo mejor puede ser consecuencia sin hacer un gran discurso alrededor, puede ser una consecuencia de esta de esta bipolaridad biográfica de Suiza y la condesa, ¿sí?, 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 ¿de verdad?, puede ser esta cosa más anárquica y el control, y a lo mejor, no sé, es que pudiera ser hasta una beta, ¿no?, para hacer un discurso alrededor, que no es el caso, lo que yo en mi más inmediata pretensión con estas cosas no es otra, y también es un discurso muy gastado, esto de que tenemos tanto acceso a las tecnologías que, insisto, se me hace súper favorable, pero sí el ejercicio de la contemplación de verdad es un ejercicio de la extinción, entonces las superficies monopromáticas nada más hay de dos, como bien decía Mara, como bien decía Mimora, si ignoras, pasas, no pasa nada, una mancha, o la otra, pues te das vuelta y le pones un poco de atención y a lo mejor te interesa y a lo mejor no, ¿verdad?, y las posibilidades de que no te interese y que le ignores son más altas de las que tienes, de verdad, de verdad, entonces, pero bueno, yo tengo el privilegio de que en los últimos años yo hago un proyecto para mí, pues desarrollo un proyecto que normalmente me llevo un año y medio, dos, y después veo qué hago con él, pero sí es como una propuesta honesta, sin mayores pretensiones, no se trata de mostrarse, mi más caro en él es conmover y conmoverme yo primero, claro, ese es más o menos y ahora más, última cosa, ¿vas clases en algún lugar del mundo? no, bueno, porque si sí, pues yo te sigo a la edad, no me voy a la mezquita, muchas gracias, muchísimas gracias de verdad, muy amables, gracias, gracias.